Llegó el día y tras dos años y un intento fugaz por instalarse en el Parque Metropolitano, Calaverandia inauguró su edición 2022 en el Parque Apilacamacho, en donde se espera recibir entre 3.000 y 3.500 visitantes en tres semanas y 4.000 personas en fin de semana. El Parque Temático de Día de Muertos sigue con la esencia de ediciones pasadas, pero maximizando sus instalaciones, dando como resultado 33 atracciones en tramitación, photo moments y performance. Una de ellas es Alma, espectáculo multimedia 4D, donde por cerca de 15 minutos se cuenta una historia sobre la celebración de Día de Muertos, mientras se proyectan en fuentes a través de mapping imágenes sobre el lago y culminan con llamaradas y pirotecnia. El espectáculo catrinesque, donde se realiza un performance que incluye acrobases en el aire, mientras se interpretan canciones vernáculas típicas por Catrinas y finalmente las trajineras Mundet, adornadas con flores de Zempasuchil, en las cuales los visitantes pueden abordarlas para recorrer el lago al son de un grupo musical. Estas tres atracciones, junto con Omitlan, la Gran Resbaladilla, no se incluye en el pase general, sino en el pase comfort. Otras de las atracciones son la gran silla, el inframundo, el cementerio interactivo, el vórtix, el matacalacas, juego interactivo que mediante mapping ilumina la fachada de un templo y sus participantes lanzan pelotas. Y la plaza, donde también se encuentran el área de comida con botanas, tacos, lonches y demás gastronomía típica mexicana, con precios desde los 40 hasta los 120 pesos, mientras en el kiosco un mariachi toca canciones mexicanas. En el recorrido también se pueden colocar tatuajes temporales de calaveras, de neón y demás materiales. Los precios para ingresar son de 560 pesos para adultos y 290 para niños, en entrada general, y 1,120 en adultos y 660 pesos para niños en el pase comfort. Adultos mayores y personas con discapacidad cuentan con un descuento del 20% en su boleto general. El horario para visitarlo es de domingo a jueves de 7 p.m. a 12 a.m. y viernes y sábado de 7 p.m. a 1 de la mañana. Calaverandia abrirá sus puertas del 2 al 19 de noviembre. UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.